Chiquiriquitín La mula y el buey Lo han recibido ¡Ay! del Chiquiriquitín Chiquiriquitín Metidito entre patas ¡Ay! del Chiquiriquitín Chiquiriquitín Queridín, queridito del árbol Por debajo del árbol Del portalito Se descubre a María José y al niño Mi niño ¿De quién eres? Todo vestido De blanco Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo Soy de la Virgen María Y del Espíritu Santo Resuenen con alegría Los cánticos de mi tierra Y viva el niño Jesús Que nació en la noche buena Resuenen con alegría Los cánticos de mi tierra Y viva el niño Jesús Que nació en la noche buena Y del Espíritu Santo Dime, niño ¿De quién eres? Todo vestido De verde Soy de la Virgen María Y he nacido Y he nacido en un pesebre Soy de la Virgen María Y he nacido en un pesebre Resuenen con alegría Los cánticos de mi tierra Y viva el niño Jesús Que nació en la noche buena Resuenen con alegría Los cánticos de mi tierra Y viva el niño Jesús Que nació en la noche buena